Hola a todos, hoy continuamos con la conjugación de verbos en español y tenemos el círculo de verbos número 13 con el presente de los verbos regulares terminados en ir. Vamos a empezar con nuestro primer verbo, el verbo descubrir. Yo descubro, tú descubres, él, ella, usted descubre, nosotros, nosotras descubrimos, vosotros, vosotras descubrís, ellos, ellas, ustedes descubren. El segundo verbo es el verbo describir. Yo describo, tú describes, él, ella, usted describe, nosotros, nosotras describimos, vosotros, vosotras describís, ellos, ellas, ustedes describen. Continuamos con el verbo existir. Yo existo, tú existes, él, ella, usted existe, nosotros, nosotras existimos, vosotros, vosotras existís, ellos, ellas, ustedes existen. Continuamos con el verbo sufrir. Yo sufro, tú sufres, él, ella, usted sufre, nosotros, nosotras sufrimos, vosotros, vosotras sufrís, ellos, ellas, ustedes sufren. Continuamos con el verbo unir. Yo uno, tú unes, él, ella, usted une, nosotros, nosotras unimos, vosotros, vosotras unís, ellos, ellas, ustedes unen. Ahora tenemos el verbo admitir. Yo admito, tú admites, él, ella, usted admite, nosotros, nosotras admitimos, vosotros, vosotras admitís, ellos, ellas, ustedes admiten. Continuamos con el verbo cumplir. Cumplir nos va a quedar yo cumplo, tú cumples, él, ella, usted cumple, nosotros, nosotras cumplimos, vosotros, vosotras cumplís, ellos, ellas, ustedes cumplen. Ahora seguimos con el verbo deprimir. Yo deprimo, tú deprimes, él, ella, usted deprime, nosotros, nosotras deprimimos, vosotros, vosotras deprimís, ellos, ellas, ustedes deprimen. Continuamos con el verbo partir. Yo parto, tú partes, él, ella, usted parte, nosotros, nosotras partimos, vosotros, vosotras partís, ellos, ellas, ustedes parten. Continuamos con el verbo interrumpir. Yo interrumpo, tú interrumpes, él, ella, usted interrumpe, nosotros, nosotras interrumpimos, vosotros, vosotras interrumpís, ellos, ellas, ustedes interrumpen. Continuamos con el verbo acudir. Yo acudo, tú acudes, él, ella, usted acude, nosotros, nosotras acudimos, vosotros, vosotras acudís, ellos, ellas, ustedes acuden. Finalmente tenemos el verbo combatir. Yo combato, tú combates, él, ella, usted combate, nosotros, nosotras combatimos, vosotros, vosotras combatís, ellos, ellas, ustedes combaten. Una vez más regresamos a nuestro primer verbo, el verbo descubrir. Y recuerden que en este círculo de verbo número 13 tuvimos los verbos descubrir, describir, existir, sufrir, unir, admitir, cumplir, deprimir, partir, interrumpir, acudir. Y combatir, conjugados en el presente de los verbos regulares terminados en ir. Bueno amigos, espero verles en un próximo video. Hasta la vista.